Horóscopos del 9 al 15 de septiembre. Virgo, esta semana es excepcional para ti. ¡Disfruta! Libra, la entrada de Mercurio por tu signo te hace ver las cosas mucho más claras. Scorpio, la Luna y Venus te traen algunos problemas emocionales. Mejor dedicar esta semana a asuntos laborales. Sagitario, un buen periodo en todas las áreas. Capricornio, te vas relajando y eso hace que tu mente descanse y veas las cosas más claras. Acuario, la Luna y Venus te traen alguna discusión emocional. Tu mente, tu mente puede resolverlo. Piscis, ahora es tiempo de cumplir esas pequeñas metas, Piscis. Aries, buen momento para la atracción y las aventuras. Tauro, sigue tu buena racha económica y laboral. En lo sentimental, ándate con ojo, Tauro. Géminis, puedes conseguir llevarte el gato al agua, Géminis. Buena semana para la comunicación. Cáncer, no desfallezcas. Si se te pone alguna cuesta arriba, valora a tu familia. Leo, Venus por tu signo te brinda nuevas oportunidades sentimentales. Acércate a la Orden de Ayala para conocer la Escuela Esotérica Europea con todos sus cursos y talleres, además de todas las novedades que puedes encontrar en sus tiendas físicas y online. Cáncer, no desfallezcas.